Muy buenas, ¿qué pasa? Como lo prometí dos deudas, aquí tenéis el vídeo del final del Tour de California donde Egan Bernal se ha proclamado campeón de su primera carrera World Tour y también el más joven colombiano en conseguir esta, una carrera World Tour con solo 21 años y también el más joven en conseguir el Tour de California con esa edad. Ahora comentamos un poco sobre la victoria de Egan Bernal, lo primero, la etapa 7 y última de este Tour de California que por tercera vez se la llevó Fernando Gavriato y consiguiendo una victoria que no ha sido tanto por potencia sino por técnica. Lo ha conseguido con técnica porque en la parte final cuando el ciclista del Sunweb Maximilian Walshane le había superado por nada, por unos centímetros, Fernando Gaviria sacó todo el cuerpo y metió la bici justo en el momento exacto y en el punto exacto para conseguir la victoria por milímetro como vais a ver ahora en las fotos o filmes que tuvieron que hacer para determinar quién había ganado. Todos creíamos que Walshane había ganado la etapa porque salió con una potencia brutal y lo superó por un momento pero si os fijáis en la parte final el ciclista del Sunweb no metió la bici sino que entró en meta y metió la bici después y aparte de meterlo mal. Fernando Gaviria soltó los brazos hacia adelante y dejó el culo lo más atrás que podía y eso, el haber hecho eso ha sido lo que le ha dado la victoria. Esa técnica y el saber hacerlo en el momento adecuado, no después de pasar a meta que no sirve para nada sino hacerlo justo después en la parte final. Para la gente que no sabe y puede preguntar por qué hacen eso al final con la bici esta es una demostración. Por haber hecho eso Fernando Gaviria ha ganado la etapa así que también muy bien por él porque ha ganado con una técnica brutal y demostrando que es un ciclista de categoría que va a controlar los sprints de aquí a nada a ver si no lo hace ya en este Tour de Francia pero parece que ahora mismo es el sprinter más en forma del mundo así que muy atentos también a Fernando Gaviria porque vaya tela como está vaya tela la musculatura que tiene. Este año yo lo veo con un punto de musculatura más todavía que el año pasado con unas piernas brutaquísimas y es que ha destrozado a Sacan en todos los sprints aquí lo mismo ni se le ha visto. El único que he visto así que ha estado un poco a su nivel es Caleb Ewan que en todos los sprints más o menos ha estado ahí pero siempre le ha faltado ese puntito porque Fernando Gaviria estaba un pelín mejor pero prácticamente los veo parejos aunque Fernando Gaviria un poquito por encima pero tanto a Sacan como a Kitten los veo un poquito detrás pero después de ver el Tour de California ponemos a Fernando Gaviria como el máximo favorito para los sprints del Tour de Francia. Y la gran noticia del Tour de California es que Egan Bernal con tan solo 21 años ha conseguido su primera carrera World Tour, su primera clasificación en general aparte de la clasificación del mejor joven y demostrando una superioridad brutal en montaña ganando las ciclistas como son TJ Van Garderen también Rafael Macca o Adam Yates entre Fernando Gaviria y Egan Bernal se han llevado 5 de 7 etapas es una barbaridad pero entre ellos ha sido todo colombiano han demostrado los dos colombianos una superioridad brutal y de ahí que Fernando Gaviria se ha llevado la clasificación de los puntos y Egan Bernal la clasificación general y para finalizar este vídeo que mejor que las mismas palabras del propio Egan Bernal saludando a la afición que aquí os las dejo Hola, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a las personas que están muy pendientes de nosotros gracias a ustedes es que nosotros tenemos esto así que muchísimas gracias y por ahí nos vemos pues muy bien, no olvidéis suscribiros al canal que cada vez somos más, ya somos más de 11.000 esto crece a una velocidad brutal y además seamos por mejor porque cada vez somos más y más comentarios más likes, más de todo y sobre todo porque como os digo siempre a mí me gusta ver las carreras y comentarlas por vosotros así que en las cajas de comentarios ponedme lo que queráis siempre los comentarios con educación y respeto como decimos pero me gusta mucho leer vuestros comentarios ver detalles que a lo mejor yo me he fijado que uno se ha fiado u otro y hace que las carreras se vean de una forma más completa y más entretenida también apoyar los vídeos con un like recordar la meta de llegar a todos los vídeos a mil likes para que así yo siga viendo vuestro apoyo y que ustedes queréis que siga subiendo vídeos y lo haga yo también más animado me gusta ver mucho vuestro apoyo y así de esa forma también YouTube al ver que tiene muchos likes lo comparte con más gente y más gente puede conocer también el canal así que también aparte compartir los vídeos con todo el mundo en redes sociales me podéis seguir en redes sociales ahí abajo que las tengo todas Twitter, Facebook, Instagram en Estrapa también por si queréis ver mis rutas en bici y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!